Volveremos a escuchar el tema de Charlie García que está haciendo noticia por todo lado, noticias de Panda, de Sobé, de todos los grupos, los 30 años de Celso Piña. Y en camino tengo a una preciosura, se llama Lisette Santana, estaremos conversando con ella sobre su lanzamiento aquí en la ciudad de Miami, extrañándote a un sueño en ti, así se llama. Sintonizas www.k.latina105.5 en tu dial para todo el sur de la Florida, también a través de la internet en www.latina105.com. Bueno, estaba contándoles que íbamos a tener una conversación con una voz maravillosa que tuvimos oportunidad de escuchar en vivo el pasado viernes aquí en la ciudad de Miami, en un local, South Beach, a propósito de lanzamiento de su más reciente producción, que se llama A un sueño en ti. Me refiero a Lisette Santana, las voy a invitar a escuchar un poquito de su voz, el tema Extrañándote Estoy, antes de entablar comunicación con ella, aquí en Boom Radio. Bueno, cuando son las diez y tres minutos en la noche, aquí en el sur de la Florida, pues tenemos el agrado de saludar a esta hora a Lisette Santana, ella es de origen dominicano, como nos va a contar acá, pero muy norteamericana también. Lisette, bienvenida, buenas noches. Hola, Kike, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, feliz, feliz de estar escuchando tu música y saber que es una realidad, lo de tu disco ya salió y bueno, ya está afuera, ya está en la calle totalmente. Sí, ya está la venta y yo estoy súper contenta de estar en tu programa, le gustaría agradecer por la invitación también, estoy súper feliz de estar en tu programa. No, tú sabes que el objetivo de este programa es traer siempre a conocimiento del público aquello que tiene calidad y que sabemos que va a ser de interés de mucha gente. Bueno, Lisette, cuéntanos un poquito, tú eres, como dije, dominicana de origen, pero por ahí, por Boston, por New York, has dado muchas vueltas, ¿no? Sí, sí, bueno, yo nací en Boston y ahí fue que pasé la mayor parte de mi vida estudiando en la universidad, pero mis padres son dominicanos, entonces, de ahí es que viene esa sangre latina, caribeña. Y ahora estoy, mi hogar es Miami, he estado aquí por ya un par de años. Bueno, estudiaste, me parece que estudiaste en Berkeley, ¿verdad? Sí, estudié en Berkeley, College of Music en Boston y ahí estudié en ese Christmas y Performance, sí. La verdad que me la pasé muy bien, fueron unos años muy intensos, aprendí muchísimo, me divertí mucho, realmente no sé cómo pasé, porque me divertía demasiado, creo. Pero fueron unos años muy, muy maravillosos. O sea, más que una voz, más que lo que se necesita es tener, obviamente, mensaje, tener algo que decir. Y en este disco, yo lo que siento es que realmente abriste tu alma, de verdad. Es un disco muy íntimo y estás muy bien rodeada. Has sido rodeada de músicos increíbles también de Miami, pero creo que las canciones son en totalidad tuyas. Sí, yo escribí casi todas las canciones con este Pro 2, la escribí en colaboración con Fernando Perdomo. Y una de las canciones que se llama Betos, la escribió Fernando Perdomo con Miguel Luna. Pero sí, en cada una de mis canciones totalmente le puse mi alma y toda mi honestidad. Fue un momento de cambios, de muchas realizaciones y fueron momentos de decisiones. Y yo creo que este es como el mensaje común en cada una de esas canciones. Bueno, el álbum se llama Aún Sueño en Ti. También puede llamarse A Still Dream of You, ¿no? Sí. Tiene ambos títulos y tiene repertorio en inglés y español. Si bien lo escribes muy bien en español, o sea que no hay ninguna duda ahí. ¿Decides cantar en español también? O sea, siendo más de este país. ¿Por qué eliges más allá de lo lógico? ¿Por qué sientes, digamos, pasión o ese interés de cantar en español? El español es un lenguaje muy romántico y muy melódico. Y a veces hay cosas que se pueden expresar en español con cierta intensidad. Que a veces en el inglés no encuentras cómo formarlo, cómo darle la misma intensidad. Ahí la están escuchando ustedes, a Lisette Santana, que tenemos en el teléfono en este momento. Estamos saludando en vivo, aquí en el sur de la Florida. Y bueno, el disco se llama Aún Sueño en Ti. Este es el tema que da título al disco. Y ya salió al mercado, lo pueden encontrar en todas las tiendas digitales. Está en Amazon, en iTunes, todo eso. Me contaba Fernando que, a propósito, Fernando, perdón, me hay que invitarlo también a este programa. Porque es un excelente músico. Sí, una de las joyas que tenemos aquí en Miami. Yo creo que uno de los cerebros que tenemos acá en Miami, que no lo podemos dejar ir, como dice su canción en su disco, ¿no? I'm not gonna move to LA. Correcto. Es un genio el tipo, de verdad que hay que invitarlo. Hablando con él, me decía que, bueno, en su estudio, que se llama The Cave, que yo he estado ahí. Sí. Improvisaron todo tipo de sonidos para meter en el disco. Se pueden percibir ahí, ¿no? Sonidos de aerosol, de vidrios. Me contaba que hicieron todo tipo de locuras en el... Ah, te lo contó, eso era un secreto. ¿De verdad? La primicia aquí. Secretos de estado. Se crea un ambiente muy lindo, y de verdad me gustó mucho lo que vi también, lo que escuché el pasado viernes. Gracias. Y quería preguntarte, hay una rememoranza, me parece, que me recuerda mucho a la voz de Soraya. No sé si te lo habían dicho. Sí, varias veces me lo han dicho, efectivamente. Me encantaba, me encanta la voz de Soraya. Y creo que usar este registro medio es como la voz de la seducción. Le dijeron por ahí. Y es una voz, era una voz muy íntima. Lo cercano que lo sientes cuando escuchas las canciones. Pusiste muchísimo empeño. Y bueno, está rodeada de músicos. Ahí está también Derek Sintron, y bueno, hay una serie de músicos espectaculares. Sí, Derek Sintron, RJ Ronquillo. Yo, aparte de que Fernando hizo un montón de instrumentos ahí, aparte de producirlo y dirigirlo. Pero sí tuve la oportunidad y la afortuna de trabajar con muy buenos músicos. Así que estoy muy contenta con todo el trabajo y el empeño que le pusieron al proyecto. ¿Alguna relación con Carlos Santana, no? No, siempre me preguntaban eso en la universidad. Pero no, Carlos Santana es mexicano y yo soy de padres dominicanos. No hay relación. Bueno, pues sigamos entonces con otro tema. Antes de despedirte, Lisette. Y definitivamente, una de las elecciones de este año, en lo que tiene que ver por lo menos con Boom Radio, este disco. Gracias. A un sueño en ti. Escuchemos. Y bueno, Lisette, un poco regresando a lo que habíamos dicho cuando tuvimos oportunidad, también tú amablemente de invitarme para presentarte el pasado viernes. Sí, es mejor que estuvieras ahí. Gracias por eso, de verdad. No, no, con todo cariño. Definitivamente es una época interesante, excitante para los artistas, donde hoy en día se puede grabar, se pueden grabar discos de una calidad insuperable, una calidad que compite con cualquier otro disco de supuestamente alto presupuesto. Ya existe la tecnología, ya existen los medios de distribución. Realmente es poco lo que ya un artista pudiera obtener de un sello discográfico, digamos, multinacional. Pues has decidido jugártela como muchos otros, en sacar tu disco, en presentarlo, y eso es de verdad admirable. Con esta presentación y esta calidad, vamos a tener muchas buenas noticias contigo, Lisette. Pues con Dios me diante. Me imagino que empezarás a viajar un poco y a llevar el disco por distintos lugares, ¿no? Sí. En agosto ahora vamos a Nueva York, el 16. El 24 de septiembre voy a estar en los Fire Awards, que se actúan en Boston. Así que estoy muy contenta con esta invitación. Y ya más al final del año estaremos por Los Ángeles y Las Vegas. Y ya el próximo año nos enfocaremos en los países nuestros de Latinoamérica, como Puerto Rico, Argentina, Santo Domingo, por supuesto. Lo hemos disfrutado muchísimo, nos encanta el ambiente que crea. Y bueno, ya sabe la gente, lisetsantana.com es tu página. Sí, lisetsantana.com. Lisetsantana.com. La pueden buscar también por MySpace, por Facebook, todo eso. Y adquirir tu disco porque se van a llevar un lindo, un lindo trabajo. Así que un beso de parte de nosotros acá en Boom Radio, Lisette. Y seguiremos pues disfrutando esta noche con más de tu música. Gracias a ti. Y definitivamente el lugar donde estar es Boom Radio. Así que no se lo pierdan. Definitivamente una belleza este trabajo. Y es la nueva generación. Es la gente que va a llevar a Miami, a Estados Unidos, a representar lo que será la música del futuro. La música que escuchas en Boom Radio. Se llama Lisette Santana y la escuchaste aquí en Exclusiva.